Sí, ha sido impactante. Para bien y para mal. Claro, claro, ha sido impactante. Hay muchas cosas lindas de eso, pero lindas en términos de valores que te transmite la sociedad. Yo creo que en esto hay que ser, lo digo, hay que mantener siempre, la fama es puro cuento, este partido hay que jugarlo todos los días, o sea, nada, no te desvíes del foco. Pero sí es lindo cuando una persona te dice, che, lo que ustedes hicieron nos dio tranquilidad, lo que ustedes hicieron nos dio confianza, que eran palabras que como científico yo nunca había escuchado. Nadie me ha dicho, tu trabajo me da tranquilidad. En todo caso me decían, tu trabajo está bueno, me permite entender mejor una patología, pero no, vuestro trabajo nos da tranquilidad, ustedes nos dan confianza. Eso fue como un descubrimiento en el camino, que nosotros no teníamos idea. Eso estuvo bueno, obviamente hasta el día de hoy me da mucho pudor cuando alguien se cerca, porque está, lo sentís un poco, pero es lindo, esos mensajes son lindos. Pero yo lo rescato, la verdad que lo rescato en clave de valores de la sociedad. O sea, más allá, o sea, creo que haya gente que lo sienta como algo bueno, me gusta porque me parece que ayuda a construir mejores sociedades, donde hay valores lindos que se promueven. Bueno, este fue un grupo que trabajó en forma desinteresada, en forma honoraria, metió pata, utilizó el conocimiento, fue respetuoso con todos, lo intentó, evitó al máximo la partidización, que era un factor de riesgo en pandemia. A nadie se le preguntó, nunca, con Henry y Fernando nunca hablamos de eso. Estaburamos juntos casi dos años. Y lo que pasa es que la cabeza nuestra no va por ese lado. Cada uno tendrá, obviamente, pero nosotros en la tarea que estábamos y en lo que hacemos, eso no es un... nuestro cerebro no va por ese lado. Pero obviamente que hay muchas personas que piensan todo en términos de Nacional Peñarol. Nosotros no lo vemos así. No lo vemos así. Y eso fue muy saludable en la interna, porque también permitió sostener el proceso durante mucho tiempo. Porque tironeos hubo de muchos lados. Bueno, entonces, ¿cómo un grupo de 60 personas tan plural, tan diferentes, con edades tan distintas, había científicos que eran más jóvenes, nosotros que eran más veteranos, ¿cómo se mantuvo unido tanto tiempo? Y yo tenía algo muy claro, digo, y la coordinación también. Había una cosa que no nos podíamos permitir, que era la fractura interna. Eso, si ocurría, era el final del equipo. No existía un escenario de gach partido, unos siguen, otros no. Hubo alguna ida puntual, pero que no incidió en el global. Porque lo potente era el equipo, ¿no? Y como equipo charlábamos todo. La responsabilidad al principio fue muy grande. Vos fíjate que nosotros literalmente hemos leído miles de documentos. Miles. Miles. O sea, la producción COVID ha sido muy grande, y nosotros, el grupo leyó decenas de miles como grupo. Y cada uno de nosotros leyó... Yo tengo más o menos el número de lo que yo leí, pero son miles y miles. Pero pasa que el volumen de información era gigante, y nosotros para poder recomendar algo teníamos que leer mucho. Entonces había mucha parte del día que yo estaba COVID, 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 lo que era lectura, y después lo que eran reuniones. Eso ocupaba ocho horas. Y el resto se lo robé a todo lo demás, y bueno, está, tenía que hacer cosas con facultad. Parte de facultad y universidad también necesitaron, en lo personal, algunas opiniones mías en varios asuntos. Y las de Henry también, porque Henry es asistente académico de la Facultad de Medicina. Entonces no había forma de eludir, seguir metidos con la actividad. Y después empezaron a aparecer muchos requerimientos del exterior, además de la prensa nacional, ¿no? Porque estaba la OPS, la OMS, la UNESCO, o sea, todo eso eran conferencias, charlas, eventos, que Uruguay, no sé qué, bueno, había que buscar la forma. En pandemia, la comunicación central, limpia, cristalina, sin ruido, porque tiene que ver con el comportamiento de las personas. Y si las personas no entienden bien, o entienden un mensaje que está mal, o lo que sea, entonces los países que comunicaron mal, o que comunicaron en forma contradictoria, o que hubo partidización que al final del día termina siendo contradictoria, las trayectorias fueron malas, aunque tuvieran sistemas científicos muy superiores a los nuestros. Estados Unidos es el ejemplo paradigmático, ¿no? La mejor ciencia, el mejor sistema, digamos, desde el punto de vista instrumental de salud, tienen el Center for Disease Control, que son brillantes, tienen los National Institute of Health, brillantes, tienen a Fauci, despegadísimo, y les fue como un cuerno, porque la comunicación fue, las vacunas se han empanado, tomé hidroxicloroquina, y entonces ahí la población se partió. ¿Te esperaba la respuesta de los antivacunas? Le dicen antivacunas, pero sería antivacunas, si hablamos solo de esta. ¿Esperabas toda esa reacción que iba a surgir? ¿Contraria? Ahora hemos visto que es un fenómeno que ocurre, que ha ocurrido en todas las epidemias. Hay una cantidad de... Yo ahora estoy en particular leyendo mucha literatura al respecto, y en particular un libro escrito por el psiquiatra y psicólogo social Steven Taylor, sobre la psicología en pandemia, donde él hace una recapitulación de todas las reacciones sociales de todas las pandemias anteriores, y son fenómenos sociales que han ocurrido siempre. El tamaño varía en función de las sociedades, las sociedades que son más transparentes, más creíbles, más confiables, ese fenómeno es más chico. Ese fenómeno es más chico. Pero no, obviamente para mí fue, desde la burbuja de investigación que yo trabajaba, fue un fenómeno que fue inesperado. Me acuerdo cuando en los primeros meses de la pandemia un periodista norteamericano de National Public Radio me llamó y me preguntó si acá había gente contra las máscaras. Y yo quedé totalmente sorprendido de la pregunta. Tipo, ¿qué está hablando? Dije, no, no, acá en Uruguay eso no pasa. Y luego, si bien no pasó eso, pasaron otras cosas que confrontaron con el conocimiento científico. Y para mí fue una sorpresa. Tiene que ver con lo que es la crisis sanitaria, el evento, los fenómenos de miedo, inseguridad. Y Uruguay optó por un camino de la vacunación voluntaria. Y en ese camino el GACH estuvo totalmente alineado. Y también estuvo alineado el equipo de presidencia. O sea, no hubo ahí dos versiones. Uruguay siempre apostó porque como somos nosotros, porque es como nuestra sociedad, porque confiamos en el pensamiento racional y en la voluntad. Pueden haber ciudadanos que no quieran vacunarse. Desde el punto de vista sanitario van a estar más expuestos a sufrir las consecuencias de la enfermedad. Pero acá ha sido una opción. Bueno, vos viviste episodios violentos, sin duda, ¿no? De amenazas, de cabeza de desobre, ¿no? Sí. El desobre debe ser bastante... Y son situaciones que son penosas. ¿Te quedan resonando o las aprendiste ya a sacarte las de arriba? Buenísima la pregunta. En la vida científica y en la vida personal aprendí muy tempranamente que está lo importante y lo accesorio. Y en la vida me trato de dedicar a lo importante. Con eso está el centro y la periferia. Y yo siempre, cuando empezamos el GACH, dije, acá tenemos que tener foco y firmeza. Este camino va a ser largo. Y por eso... Son episodios que uno preferiría que no existieran. Pero... De vuelta. Es indispensable... Para hacer esta tarea. Concentrarse en lo que realmente es importante y lo que realmente era importante y sigue siendo importante es proveer evidencia científica para lograr la mejor gestión posible de la pandemia. O por lo menos para aportarle elementos al gobierno y al sistema de salud. Y entonces en ese sentido es muchísimo, muchísimo más rico y más importante y más fuerte esa tarea. Y creo que por suerte es lo que nos mantuvo firmes. También recibimos en forma muy, 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 muy frecuente el apoyo explícito de la población. Entonces creo que fue un descubrimiento que no me gustó saber que existiera eso. Pero... Traté de entenderlo mejor. Por eso me puse a leer sobre psicología en pandemia. Y ahora, de vuelta, concentrarse en lo importante sabiendo que, bueno, las sociedades son más complejas de los que uno desde la universidad y desde su laboratorio conocía. Creo que cada uno de nosotros como que está en su espacio vital. Mi espacio vital siempre fue un espacio desde el punto de vista profesional muy sano, muy limpio, muy... muy fértil. Nosotros internamente en una de las reuniones plenarias del equipo, que fue buenísima, todavía con la epidemia muy activa, definimos que... que nosotros teníamos una responsabilidad social muy fuerte. Eso inclusive nos lo había dicho dicho el propio gobierno muchos meses antes, que el GAT ya había accedido a lo que era la interacción con el gobierno para transformarse en un espacio donde la sociedad miraba, confiaba, creía. Creo que el hecho de publicar todos los informes en la web, en forma transparente, se veía lo que se producía, que era un grupo independiente, lo de la independencia era muy importante. Entonces nosotros lo que planteamos es que la salida del grupo no debía afectar el estado de ánimo de la población de alguna forma, sin no agregar otra dificultad y tampoco debía ser una salida que desluciera o perturbara esa visibilidad tan buena que la ciencia había tenido y que la población se había apropiado. No se merecía a nadie obviamente un final que no fuera un final bueno. ¿Unos meses previos que fueron como complicados? Fueron complicados. ¿Usted decía el GAT dice esto y el gobierno hace el otro? Hubo diferencias que además fueron diferencias que se observaron en múltiples países del mundo. Entre los asesores y los decisores, eso está buenísimo. Si haces un análisis transversal de una cantidad de países, esas tensiones fueron universales. Ocurrieron en todos lados. Alemania, bueno, Estados Unidos fue extremo, pero también ocurrieron en Canadá que era un modelo muy parecido al nuestro con los asesores. Ocurrieron en el Reino Unido, ocurrieron en varios países más. Entonces, como este otro fenómeno que también fue global de lo que hablamos recién, este fenómeno universal de acoso a los científicos, que también ocurrió en todas partes del mundo, también el tema de las tensiones con procesos tan dilatados pasó. Entonces, a ver, ahí nosotros nos planteamos que en cualquier escenario el grupo tenía que mantenerse unido hasta que ocurrieran dos cosas importantísimas. Nosotros le decíamos los dos hitos. Un hito era que el porcentaje de vacunación de la población fuera muy alto, que superara el 50%. Y el otro hito era que hubiera un desacople entre movilidad y contagios. O sea, que las vacunas efectivamente empezaron a funcionar. Entonces, nosotros eso, el día exacto donde visualizamos eso fue el 26 de mayo. Lo tengo clarito porque fue por primera vez que las dos curvas de movilidad y contagios se empezaron a separar. Claro, teníamos muchos casos todavía. Entonces, la bajada era sobre un número muy alto. Entonces, ese número muy alto tardó casi un mes en bajar a valores que nos hicieran sentir mejor. Pero esto era como cuando vos tenés un autito arriba de una colina y lo empujás y sabés que a partir de ahora sí iba a bajar. Puede tardar un poco más pero la trayectoria es hacia ahí. Entonces, nosotros nos habíamos planteado que tenían que ocurrir esas dos cosas y a partir de ahí sí podíamos plantear un cierre. ¿Pero por qué tenía que terminar el gacho? ¿Cuál era la razón? Bueno, una razón tenía que ver con la extensión en el tiempo. Era muy difícil sostener una actividad con el nivel de responsabilidad y exigencia en forma honoraria durante 15 meses. Eso, nosotros, inicialmente yo pensé que esto era por cuatro meses, tres, cuatro meses, cinco meses. Después, bueno, se fue alargando. Entonces, a ver, temas científicos iban a continuar pero nosotros asumimos que ya con todas las herramientas que se habían desplegado el propio Estado con sus profesionales iba a poder seguir adelante. Sí, de mucha preocupación, ¿no? De mucha preocupación, mucha preocupación, mucha preocupación. porque aparte todos nosotros somos una caja de resonancia de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestros padres, de nuestros hermanos que son ciudadanos y te dicen vos, flaco, ¿y? Y esa gente que te quiere. O sea, yo tenía miembro de mi familia que me decía, loco, ya está, vas a desaparecer, o sea, te vas a explotar la cabeza, finish. O sea, gente que te quiere que te veía que... Claro, ya va muchos meses, poco sueño, mucha presión y bueno, esos son los tironeos que son la gente que te quiere, que también tenés que escucharla, que son las que te sostienen, ¿no? Y todo eso juega tus compañeros de trabajo, el propio grupo, o sea, todo eso operaba, las presiones y vos veías que... Y nadie tiene la bola de cristal y nadie tiene... Digamos, nosotros éramos un organismo asesor, pero, si bien siempre dejamos claro que éramos asesores, como que siempre se nos pedía un poco más, quería que de alguna forma el grupo incidiera más y eso también era muy complicado. Entonces, este... ¿Y si era más en qué sentido? Como que estuvieran... Y bueno, como que pudiera... Más firme, más firme. Quizás, sí, no sé si más firme, pero como que... Como que las recomendaciones este... digamos, fueran tomadas en forma más completa en algunos momentos particulares. Que en muchas ocasiones fueron tomadas en forma muy amplia, porque el gobierno tomó muchas de nuestras recomendaciones. ¿Un momento de desfasaje? Un momento de desfasaje y hay una diferencia y... Y bueno, esas diferencias tienen que ver con el nivel de acción de cada uno de estos organismos. el gobierno mira mucho más cosas y nosotros estábamos muy concentrados en el fenómeno COVID y en prevenir hospitalizaciones y muertes. Entonces, era como que no necesariamente nuestro foco de acción no abarcaba exactamente lo mismo. El gobierno tiene muchas más dimensiones. Cada uno se lleva para sí en esta historia que hubiese hecho él. Y yo no lo voy a decir acá, yo sé lo que yo hubiese hecho, pero yo no era quien tenía que decidirlo. nosotros lo que sí tratamos de hacer y en eso sí fuimos muy exigentes y rigurosos es que se entendía. Nosotros esto en los tres coordinadores nosotros en el momento más difícil queríamos estar absolutamente seguros que se entendía totalmente lo que nosotros queríamos transmitir. Que no hubiera duda o sea que y bueno entonces fuimos redundantes muchas veces y tuvimos múltiples reuniones diferentes porque si vos como asesor tu recomendación no llega desde el punto de vista del mensaje con el peso y la fuerza ahí como asesor estás fallando. Entonces nosotros quisimos asegurarnos y por eso yo creo que nosotros nuestras recomendaciones en los momentos difíciles las dimos varias veces con distintos formatos y nosotros sentimos que nuestro mensaje finalmente sí pasó luego lo que se decidió se decidió pero en conocimiento pleno porque nosotros nos cuestionábamos mucho a nosotros mismos en qué medida estábamos pudiendo transmitir la situación y cuáles eran las posibles ramificaciones. Una vez que eso quedó claro bueno luego el gobierno tuvo todos los elementos y decidió de la forma que creció más conveniente y nosotros en eso no tenemos por qué opinar desde nuestro lugar de asesores. Porque ese fue el pacto y fue el acuerdo así como también el acuerdo que no podía haber interferencia política que no la hubo. Entonces creo que nosotros no podríamos interferir y no debíamos y no debemos en absoluto porque al GACH no lo votó la gente a la gente votó a un gobierno y a la oposición. Nosotros éramos un grupo asesor pero también nosotros fuimos muy celosos en preservar la independencia técnica. Nosotros le presentamos un informe al equipo de gobierno y a las 24 horas dijera lo que dijera el informe que a veces el informe estaba desfasado se colgaba en la página de presidencia y eso es muy transparente y habla muy bien del Uruguay porque un gobierno podría decir no, no este informe no cajoneamelo ahí nosotros íbamos a decir no, no esto no es el acuerdo y hubiese sido peor pero algún político de otro país obtuso podría haber hecho eso no, no me publiques esto que me complica la vida ¿qué estás haciendo? eso nunca nos pasó eso se honró y creo que las dos partes honraron ese compromiso y también lo honró la oposición o sea en eso y por eso Uruguay hoy y el ministro da Silveira justo me comentó hace unos días que en Europa Uruguay se está viendo con un país con una increíble confianza y respeto ese es un capital que tenemos nosotros como comunidad que trasciende a los partidos políticos y es un tesoro que tenemos que no lo podemos perder terminó siendo un modelo muy robusto porque tenía independencia técnica era multidisciplinario y a su vez en esta coyuntura en particular haberlo hecho en forma honoraria también es un tema de transparencia para todo el mundo que no es un modelo para ser siempre porque la gente tiene que vivir de algo obviamente pero en la coyuntura tan particular donde estábamos donde viste fue como nosotros trabajamos en lo nuestro hubo un momento muy difícil el momento ese abril-mayo fueron muy muy difíciles nosotros teníamos la teníamos la la convicción y el modelado de que más o menos dos meses y medio tres meses después comenzado el plan de vacunación los resultados iban a empezar a ver pero bueno había que verlos esa era la proyección nunca nunca tuve una nunca tuve una percepción de catástrofe eso no me pasó porque estábamos yendo muy de cerca todos los fenómenos y sabíamos que había desafíos al sistema de salud inclusive la mortalidad había empezado a subir lo dijimos bastante temprano al comienzo de marzo que empezaba a subir porque claro a medida que vos presionás los sistemas de salud la calidad de atención se resiente tenés que hacer traslados se te llena la sala nunca tuve una mirada catastrófica en el sentido de que va a explotar todo eso no me ocurrió no me ocurrió pero sí viví con gran preocupación el hecho de que la ola fue larga y sostenida a ver lo que uno puede predecir circulación comunitaria de Omicron en San Pablo ya hay o sea que va a llegar probablemente llegue en enero y se expanda en febrero 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 gama Omicron aumento de movilidad o sea pueden haber fenómenos que sean parecidos el impacto sobre el sistema de salud seguramente sea muchísimo menor a lo que fue porque tenés una comunidad vacunada o sea que en ese sentido que va a haber no va a ser la misma historia va a ser una historia más benebla pero impacto va a haber no sabemos cuánto es importante mejorar la protección por eso es importante la tercera dosis cuando entre Omicron en los países se expande muy rápido puede generar eventualmente un aumento de casos brusco hay que estar esperado psicológicamente hay que estar preparados para eso entonces yo creo que aprovechando el tiempo que se viene el verano la vida del aire libre nos merecemos poder disfrutar sin duda tenemos una comunidad vacunada creo que podemos si hacemos las cosas con cierto nivel de prudencia todavía si mantenemos un cierto nivel de prudencia todavía podemos disfrutar sin que este Omicron genere muchos casos que por más que va a ser menor puede terminar en el momento que va a ser menor de prudencia para que lo se sienta que va a ser menor de prudencia no no que va a ser menor que va a ser menor de prudencia Gracias.